Amigo, Huber Quereno, representante de Urtos y Miseres. Huber, amigo, Maydor está contigo. Huber, amigo, Maydor está contigo. Huber, amigo, Maydor está contigo. Siguiendo con la presentación, invitamos pues a nuestra amiga Belén Silva, representante de la juventud, representante de la vista alta, de la vista baja, a las flores de tinge. Belén, amiga, Maydor está contigo. Belén, amiga, Maydor está contigo. Belén, amiga, Maydor está contigo. Y a continuación presentamos a nuestra amiga, representante de Tablazo, Santa Rosa, Tablazo Alto, María Teguerrialingal, a la amiga Charito Marat Silva. Charito, amiga, Maydor está contigo. Charito, amiga, Maydor está contigo. Charito, amiga, Maydor está contigo. Y pues, en esta noche, presentar a la anfitriona, a nuestra amiga, Charito Arista Espinoza, representante de la edad de Francisco. Charito, amiga, Maydor está contigo. Charito, amiga, Maydor está contigo. Charito, amiga, Maydor está contigo. Así es. Ahí está el apoyo, Charito, una mujer transparente, una mujer luchadora. Y esa es la plancha que acompaña al doctor Hugo Pérez Dios. Y vamos a presentar a nuestro directo amigo, al doctor Gigi Silva, candidato a la provincia de Tumbes. Gigi, amigo, Maydor está contigo. Gigi, amigo, Maydor está contigo. Gigi, amigo, Maydor está contigo. Y a continuación, vamos a presentar a nuestro candidato a la municipalidad distrital de Corrales, El doctor Hugo Pérez Dios. 只有 Miguel Pérez el partido. ¡A la gente de mujeres, en la tumba, en el instante, en la nutricio, en la mujer, en la campaña, en el centro individual político! ¡Y piñados de bandera, porque el que este hombre, no lo hacía esta cara, políticamente al distrito de borrales! Un hombre con capacidad de gestión, un hombre con capacidad de trabajo, ¡alado de que está significado! a continuación vamos a invitar a nuestra amiga Clarita, representante de este sector de Valval, Nuevo Alianza, Bolívar, Rodeo, San Francisco y San Francisco Alto. Y ella pues, valiquí su mensaje de fe y esperanza, presidámelo con un carnal sin fuerte aplauso. Clarita, amiga, Valval está contigo. Clarita, amiga, Valval está contigo. Amiga, Valval está contigo. Ahí está la mujer que esta noche, una mujer trabajadora, una luchadora social, una mujer transparente, una luchadora que viene a comprometerse con su pueblo. Buenas noches, amiga Clarita. Agradezco a Dios por permitirnos estar aquí presentes en esta noche. Agradecerle a cada uno de los amigos que están aquí presentes, que vienen acompañándonos a largo de estos meses. Agradecerle al Todopoderoso y agradecerle también al doctor Hugo Pérez por invitarme a participar en esas contiendas electorales. Agradecerle al doctor Jimmy Silva por honrarlos con su presencia, por estar trabajando de la mano con el doctor Hugo Pérez y con todas sus planchas de regidores. En esta noche yo vengo como candidata a regidora. Espero contar con el apoyo de cada uno de ustedes que este 7 de octubre tenga ese respaldo total que necesitamos para transformar a corrales y tumbes también. Clarita, amigas, 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 amigas. ¡Agrondidos! Mi compromiso es de trabajar por todos los pueblos. No solo por los pueblos que yo represento, compañeros, sino por todo el distrito de corrales, porque todo el pueblo necesita, porque estamos abandonados de las autoridades. Yo estoy bien segura que este 7 de octubre todos marcarán las dos llaves del triunfo, de la fe y de la esperanza. Yo seré una fiscalizadora del gobierno del doctor Hugo para poder que tenga un gobierno transparente. Porque conocemos al doctor Hugo Pérez, que es un hombre honesto, honrado, con capacidad de trabajo. Por eso estoy en esta plancha. Y todos los que me acompañan aquí somos personas capaces de sacar adelante al distrito de corrales. Si eres de la Zúdre, si es 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 de la Zúdre. Clarita, amigas, amigas, corrales, están contigo. Clarita, amigas, corrales, están contigo. Para mí es un reto y yo sé que vamos a salir adelante, porque como madre conozco las necesidades de todos los hogares. Y como agricultora, conozco también las necesidades de los agricultores que tenemos en nuestras parcelas. Por eso, compañeros, este 7 de octubre marcaremos las dos llaves del triunfo, de la fe y de la esperanza, para tener así a nuestro líder Hugo Pérez Dios y a nuestro... Yo insisto, yo insisto, yo insisto para poder tomar adelante a Cacatales. La lista es el pueblo y que vamos a ver los pueblos y que vamos a ver los pueblos. Y trabajar por todos los pueblos y que esta municipalidad sea una municipalidad de puertas abiertas para recibir a todos, compañeros. Gracias. 7 de octubre, triunfo popular. 7 de octubre, triunfo popular. 7 de octubre, triunfo popular. Así es, vecinos y vecinas, es como la mujer de Corrales se pone al servicio de su pueblo. Y estará luchando para transformar a este histórico distrito. A continuación, recibamos con un caluroso y fuerte aplauso al candidato a la provincia de Tumbe, al amigo Jimmy Silva Vena. ¡Abre el poder! ¡Gimmy, amigo, Corrales está contigo! ¡Gimmy, amigo, Corrales está contigo! ¡Gimmy, amigo, Corrales está contigo! ¡Inc bulunación, señor, señor! ¡La liberación global, ¿lo sabe? ¡Incvisión, es la liberación global, el pueblo no lo sabe! ¡IncIDren la liberación global, el pueblo no lo sabe! ¡Inciliación, es la liberación global, el pueblo no lo sabe! ¡Abre el poder! ¡Abor el poder y el pueblo no lo sabe! Gracias, 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 gracias Una noche no solo maravillosa Una noche de bendición Aquí en Malval, en Corrales Debemos empezar dando gracias a Dios Porque aquí está Él presente Porque después de escuchar las palabras de los jóvenes Con qué maravilla, con tanta emoción Pero con mucho sentimiento y mucha capacidad Porque había mucho sustento en cada una de sus frases En las que decían la necesidad del joven En las que indicaban lo que el joven puede aportar a su distrito Lo que el joven puede aportar a su región Cuando escuchamos a la regidora de Malval Representando a Malval Comprometiéndose a trabajar codo a codo Con un gobierno distrital de la mano de Hugo Pérez A fiscalizarlo pero también a aportar y ayudar Entonces estamos frente a una noche de verdad Estamos frente a una noche de cosas serias Estamos frente a una noche de practicar una política constructiva Porque hacer política es el arte de hacer el bien común Y para hacer el bien común Se tienen que juntar No solo los bien intencionados Se tienen que juntar la gente Que también tiene emoción social Se tiene que juntar la gente Que tiene capacidad y tiene conocimiento Porque para ayudar a su pueblo Hay que también que planificar Porque para ayudar a un pueblo Hay que conocer la problemática de un pueblo Y ahí es donde Renovación Tumbesina Cuando empezamos a caminar Buscando el representante de Renovación Tumbesina Aquí en Corrales Y cuando comenzamos a conversar Y Hugo Pérez a conversar con nosotros Vimos en la figura, en la experiencia En el liderazgo que tiene Hugo Pérez en Corrales Después de haber hecho un gobierno municipal A la luz de Corrales A la luz de Tumbes Exitoso Con obras que a la vista se ven No solo de fierro y cemento Sino obras visionarias Obras de capacitación como la cadena municipal Obras de visión y desarrollo Cuando hablamos de la seguridad ciudadana Ese es Hugo Pérez Y por eso es que Hugo Pérez Es el líder que debe dirigir La alcaldía provincial de Corrales Y junto con él Vamos a sacar del alto distrito de Corrales A la luz de la luz Lili, amigo, Marvárez está contigo Lili, amigo, Marvárez está contigo Lili, amigo, Marvárez está contigo Hugo, amigo, Marvárez está contigo Hugo, amigo, Marvárez está contigo Nos decía Uno de los jóvenes que Hacía uso de la palabra Necesitamos agua Necesitamos que nuestros pueblos tengan desagüe Porque tener agua y tener desagüe Es tener niveles de vida Es tener calidad de vida Y eso nos merecemos los tumbesinos Nos merecemos los corraleños Y a partir de ahí Va una propuesta clara Basta Basta de seguir viviendo Con escasez de agua Basta de seguir viviendo Con las posibilidades de no tener un desagüe Basta de seguir viviendo con esa calidad de vida Que no tiene condiciones de ser humano Allí va la propuesta clara En tumbes Y cuando hablamos de tumbes También hablamos de corrales Hay dos plantas de agua La planta de agua El Milagro Y la planta de agua De los Cedros Ambas plantas de agua Funcionan Al 35% Y es por eso que hoy En la mayoría de los pueblos No solo de corrales Caceríos No solo de corrales Sino de tumbes En toda la región Hay una escasez de agua Y aquí viene la propuesta clara Necesitamos un plan A corto, mediano y largo plazo Y para eso necesitamos de la mano De gente con capacidad Y con conocimiento Vamos a buscar en una primera oportunidad Repotenciar la planta de agua De los Cedros Esa planta de agua de los Cedros Está abastecida por un canal troncal Que todavía tiene 14 kilómetros Sin revestir Esos 14 kilómetros de la mano De Hugo Pérez Con un gobierno regional Que vamos a trabajar también unidos Porque tumbes Necesita que sus autoridades Trabajen unidas Vamos a conseguir gestionar Los presupuestos Para revestir esos 14 kilómetros de canal ¿Y qué vamos a conseguir con eso? Vamos a conseguir que esa agua Que hoy se pierde Por infiltración Aproximadamente 3 cubos de agua Ya no se pierdan Y uno de esos cubos de agua Va a servir para repotenciar La planta de agua de los Cedros Y para empezar a abastecer De agua corrales, señores Y además de eso De abastecer de agua corrales Con el otro cubo Vamos a poder hacer Parte de la agricultura Hay mil hectáreas En la quebrada de corrales Que no son irrigadas Y cien hectáreas En la quebrada de burcos Que también sabemos Que corrales es un distrito Agrícola Y un distrito Que merece el apoyo del pueblo Y merece el apoyo De sus autoridades Allí tienen una plataforma De trabajo Allí tienen una propuesta Clara y concisa Que vamos a trabajar De la mano de Hugo Pérez De la mano de Jimmy Silva Porque juntos Las llaves Van a aperturar La puerta del desarrollo La puerta de la calidad de vida Y poder tener agua y desagro En nuestros hogares, señores ¡Necesitamos un profundo cubano! ¡Lumbo! 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 Hoy, que necesitamos que las autoridades trabajen en conjunto, nos decían, la agricultura necesita sus vías de acceso, pero para mejorar sus vías de acceso necesitamos maquinaria, y esa maquinaria a veces está en manos de los que no lo saben usar, o en manos de los que quieren tener protagonismo político simple y llanamente, sin pensar en la necesidad de los pueblos. Y es por eso que necesitamos un trabajo de unidad, y es por eso que necesitamos un trabajo en equipo, y no un trabajo de autoridades que solo anden buscando beneficios personales. Y aquí, por ejemplo, el día de hoy, en toda la región de Túnez, hemos tenido la visita del Presidente de la República, del señor Martín Vizcarra. Y ahí, nosotros podemos darnos cuenta cómo las autoridades no han estado a la altura de las circunstancias para poder lograr, de una visita presidencial, empezar a resolver parte de los problemas que hoy tiene Tumbes. Si bien es cierto, hace falta agua, pero hace falta agua de calidad. Nuestro río Tumbes es un río totalmente contaminado. Nuestro río Tumbes es un río que, dentro de lo que significa los ríos, es el tercer río más importante de la costa peruana, denominado río vivo. Pero para nosotros es un río que trae problemas de salud, para nosotros es un río que trae enfermedades. Para nosotros es un río que nos contamina. Y además de eso, nosotros contaminamos nuestro río con todo el desagüe que ingresa al río. Y a partir de hoy, nosotros tenemos que darnos cuenta que hoy, el Presidente de la República ha dicho en una frase muy clara, el Estado somos nosotros, somos todos. Cuando decía, hace falta terreno, entonces vamos a hacer las gestiones para que seamos parte de unos cuarteles, decía el Presidente de la República hoy día. Seamos parte de unos cuarteles para hacer campos deportivos. Seamos parte de unos cuarteles, ¿para qué? Para hacer las plantas de tratamiento, decía hoy día el Presidente de la República, porque decía que Estados somos todos. Y aquí viene que hay que saber interpretar y hay que saber trabajar de la mano. Hay un Presidente que piensa así. Nosotros lo hemos dicho, en Corrales hace falta que pensemos que todos somos Estado. Por eso es que vamos a empezar a resolver la problemática de varios pueblos, no solo los de Balbal, tenemos la problemática también de nuestros hermanos de Cabeza de Vaca, por ejemplo, donde no hay la factibilidad para hacer obras. ¿Por qué? Porque el Instituto Nacional de Cultura a veces imposibilita. ¿Y quién es el Instituto Nacional de Cultura? Es el Estado. ¿Quién es la municipalidad? Es el Estado. ¿Y qué queremos? Que el Estado permita que las personas tengamos obras de calidad y podamos vivir con decencia. A partir de ahí, ahí va la propuesta frente a un Presidente de la República que sí piensa en la integración de un país, en la integración de una región. Y por eso, con la capacidad y conocimiento que tienen mujeres y con el apoyo que le vamos a dar desde la provincia de Tumbes, juntos vamos a hacer las gestiones necesarias para que, por ejemplo, Cabeza de Vaca tenga la posibilidad de tener obras de agua, desagüe, pistas y veredas, para que a partir de ahí, la cultura y el turismo vayan al beneficio no solo de Cabeza de Vaca, sino de todo el pueblo de Corrales, señores. ¡Gracias! 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 Maule está contigo, Vini amigo, Maule está contigo, Vini amigo, Maule está contigo. ¡Muere! 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 Una autoridad que pretenda gobernar un distrito, una provincia tiene que enfrentar una campaña política con algarabía tiene que enfrentar una campaña política tratando de unir a las personas tiene que enfrentar una campaña política con una serie de actividades políticas pero también tiene que enfrentar una campaña política con propuestas también tiene que decirle a su pueblo cómo y cuándo y de qué forma va a lograr gobernarlo de qué forma va a lograr buscar esa calidad de vida de qué forma va a reinsertar en un camino de desarrollo a su pueblo y por eso que este tipo de actividades de los mítines son importantes para escuchar la propuesta y para decirle por eso es que respaldamos a Hugo Pérez por eso es que respaldamos a Jim y Silva por eso es que estamos de la mano con las dos llaves porque la propuesta de empezar a resolver los principales problemas que tiene Corrales que son similares a los problemas que tiene Tumbes como lo estamos indicando va de la mano de este tipo de propuestas que hoy estamos haciendo un trabajo en conjunto y un trabajo serio pero además de obras que estamos indicando también el pueblo necesita recuperar espacios también el pueblo necesita que le hagamos obras para nuestros jóvenes que le demos oportunidad laboral a nuestros jóvenes que no les pidamos experiencia simple y llanamente cuando se está dando una oportunidad laboral sino que juntos con ellos busquemos esa experiencia insertándonos a un proceso laboral de la mano de proyectos que hagan posible que el joven en este distrito y en toda la región sea un joven que lleve liderazgo de lo que significa el desarrollo de un pueblo y por eso es que quiero decirles esta noche el compromiso que estamos asumiendo con el distrito de Corrales ese distrito que vio nacer a mi madre ese distrito que es un distrito histórico un distrito que no solo tiene cabeza de vaca sino también tiene playa hermosa y que hasta hoy playa hermosa no ha significado un desarrollo turístico y que vamos a trabajar para que el gobierno central venga e invierta y a partir de ahí generemos las condiciones en base a un desarrollo económico planteado por una autoridad municipal provincial y por un gobierno distrital de la mano de Hugo Pérez que tiene claro que la visión de desarrollo es generar también oportunidades de trabajo porque el pueblo no quiere que le regalen nada el pueblo quiere que le den una oportunidad para llevar con dignidad un pan a su casa así que a partir de ahí amigo de Corrales amigo que hoy apoyas a la llave amigo que nos estás escuchando y que sabes claro que el plan de gobierno del distrito de Corrales de la provincia de Corrales es uno solo una visión de desarrollo pensando en que no puede haber más gente que no tenga agua que no tenga desagüe que tenga una inseguridad ciudadana y que a partir de ahí juntos podamos hacer que la historia dé una vuelta de 180 grados y podamos decir vamos camino a la mejora vamos camino al desarrollo esa es la propuesta de renovación tu vecina por eso te pedimos que este 7 de octubre con mano firme marquen las dos llaves las llaves del éxito las llaves del desarrollo la llave de transformación del distrito de Corrales y de todos los pueblos de Tumbe gracias amigo de Corrales que te den un saludo amigo es uno solo y que te den un saludo y aunque unoika y que te den un saludo uno cuando es el VW mismos lengu landscapes muchos siglos Con los hijos que son los que se les ama Y llegamos a la guerra Y con los hijos que son los que se les ama Y con los hijos que son los que se les ama Y con los hijos que son los que se les ama Y con los hijos que son los que se les ama Así es vecinos y vecinas Y ahora sí, recibamos con un candidato y fuerte aplauso Al doctor Hugo Pérez Dios Y mío, alcalde de los padres Hugo Pérez Dios Y mío, alcalde de los padres Hugo Pérez Dios Y mío, alcalde de los padres Hugo Pérez Dios Y mío, alcalde de los padres Yo estaba con este padre Alcalde de los padres Los padres de los padres Yo no me no me hagas nada Y yo no me estoy sin miedo Digo yo Ven, 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 ven ¡Gracias a Dios, el primer término, a Él, la gloria de estar aquí con todos ustedes, en este mar de gente, sabíamos que Malval iba a responder, sabíamos que Malval está ávido de escuchar propuestas. Y hoy hemos demostrado y agradezco después de él a ustedes, a este pueblo acogedor de Malval, que hoy nos reciben esta noche, y a toda la militancia, que compromiso a compromiso, siempre tienen la voluntad de estar junto a nosotros. Y estamos seguros que a través de su aporte vamos a llegar, este 7 de octubre, al triunfo popular, compañeros. ¡Y siempre cuando visitamos los lugares de esta jurisdicción, desde San Francisco hasta Urcos, no prometas solucionar el problema del agua, porque nadie lo va a solucionar! Esa gente, con razón, ha perdido la fe, ha perdido la esperanza. Pero la tarea de nosotros, aquí juntos, con Jimmy, es que tú recobres esa fe, que tú recobres esa esperanza. Y que a través de un análisis lógico, de que Tumbes, siendo una región, que tiene un río, que tiene agua todo el año, y que Corrales tiene un canal troncal, que está lleno todo el año. Pero, ¿cómo va a ser posible que exista un desabastecimiento de agua potable? Es algo que nosotros no podemos aceptar. Y si hoy, Jimmy Silva, y si hoy Hugo Pérez, se compromete a solucionar el abastecimiento de agua potable, es porque tenemos la capacidad, es porque sabemos que ese proyecto que nosotros estamos proponiendo es realizable y va a lograr solucionar el problema del agua, aquí en nuestro distrito de Corrales. ¡Hugo, amigo, Maybar está contigo! ¡Hugo, amigo, Maybar está contigo! ¡Hugo, amigo, Maybar está contigo! Ya lo dijo Jimmy, ya lo explicó de manera didáctica, y todos hemos entendido que es factible, que es posible que Corrales, a mediano plazo, si Dios quiere, a partir del año 2020, urgente, tenga agua 12 horas, en todo Corrales, con ese proyecto de repotenciar la planta de agua potable de los cedros. Y hoy, hacemos públicamente ese compromiso juntos, porque sabemos que si Dios quiere, y el pueblo de Corrales y Tumbes, vamos a estar dirigiendo, tanto la provincia, como el distrito de Corrales, compañeros. ¡Urgente, urgente, hubo nuevamente! ¡Urgente, urgente, 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 urgente! Porque el agua es salud, y he recorrido también desde San Francisco hasta Urcos, que hay muchos pobladores que no tienen conexiones en su domicilio de agua y alcantarillado. En pleno siglo XXI, es inaudito que un poblador o que una vivienda no tenga los servicios elementales. Y también ya lo explicó Jimmy Silva, y aquí me reafirmo en ese compromiso, que a partir del 1 de enero vamos a empezar esos proyectos, y que ninguna vivienda se quede sin conexión de agua y alcantarillado en el distrito de Corrales. ¡Uno es el pueblo y me reafirmo en el calle! ¡Uno es el pueblo y me reafirmo en el calle! ¡Uno es el pueblo y me reafirmo en el calle! También el problema de esta jurisdicción es su posta médica, nosotros no manejamos esa posta médica, eso depende de la región a través de la dirección regional de salud, pero sí como autoridad podemos asumir ese compromiso de gestionar y exigir que la posta médica aquí en Malval atienda las 24 horas del día, podemos exigirla y en todo caso nosotros podemos firmar convenios, podemos firmar convenios conjuntamente con la dirección regional de salud, podemos contratar el profesional necesario, el médico para que atienda las 24 horas aquí en Malval, eso sí podemos asumir, gestionar a través de la dirección regional de salud que funcione las 24 horas y si no lo hicieren nosotros vamos a exigir firmar un convenio Malval, esa posta médica debe funcionar las 24 horas del día conmigo. También lo dijo Jimmy, también lo dijo Jimmy, el plan de gobierno de la renovación tumbesina es un plan de gobierno a nivel provincial similar al de Corrales, Tumbe de repente es más grande, pero Corrales en su plan de gobierno también tiene similitud con la provincia. Hablaba de la maquinaria, Corrales tiene un pool de maquinaria que hoy está casi obsoleta. Nosotros creemos que debemos repotenciar esa maquinaria, debemos a través de los profesionales o de los técnicos necesarios que revisen si esa maquinaria puede llegar a estar operativa a través de una reparación, comprometernos en esta noche a que esa maquinaria repotenciarla, ponerla operativa para que esté al servicio de la población. Sabemos que todavía existen muchos campos agrícolas que están en desnivel y la población necesita de su municipalidad. aquí públicamente me comprometo como candidato, si Dios quiere, el otro año como alcalde, a que esa maquinaria va a estar al servicio de la población general de Corrales, compañeros. 1, 2 y 3, la llave es esta vez. 1, 2 y 3, la llave es esta vez. 1, 2 y 3, la llave es esta vez. También creemos nosotros y nos sentimos orgullosos que hoy me han antecedido en la palabra dos jóvenes, dos jóvenes resueltos a ya no ser unos meros espectadores. Ellos están resueltos a convertirse en los actores de la historia de su pueblo. Y yo creo que es un ejemplo para muchos jóvenes que tienen la fe y la esperanza de que allá todavía al fondo del túnel hay una luz. Al fondo del túnel hay una puerta, una puerta que nos va a llevar al desarrollo. Pero también sabemos que la llave de esa puerta la tiene renovación con vecina. Y este 6 de octubre va a triunfar la llave, compañeros. Corrales en la llave y el puente de la llave. Corrales en la llave y el puente de la llave y el puente de la llave. Corrales en la llave y el puente de la llave y el puente de la llave. Corrales en la llave y el puente de la llave. no vamos a comprometer, apoyar a esas iglesias, tanto las evangélicas como las católicas, porque sabemos que la fe mueve montañas, porque creemos también que la función de esas iglesias en difundir la palabra de Dios nos lleva a recuperar a muchos jóvenes, a recuperar a muchas personas que han iniciado un camino equivocado y sólo Él nos puede guiar, sólo Él con su fuerza nos guía a encaminarse al camino de la bondad y del amor. Nos comprometemos nosotros a apoyar la iglesia evangélica y las iglesias católicas, compañeros. ¡Urgente! 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 ¡Aquí, allá! ¡Urgente! ¡Aquí, allá! ¡Urgente! Y nosotros somos deportistas. Tuve el honor de vestir la camiseta de San Francisco, allá por los años de 1984. y este año no más mi hijo ha tenido el honor de vestir la camiseta del Bolívar porque tenemos sangre deportista y porque hemos demostrado también en nuestro gobierno municipal el apoyo al deporte es que hoy reafirmamos ese apoyo más comprometidos y lo vamos a difundir, ya no solo cada año en la participación de sus clubes en el campeonato de primera división y de segunda división nosotros también nos comprometemos como municipalidad a que cada club participe en los campeonatos que realiza la Federación Departamental de Fútbol como es creciendo con el fútbol en la categoría 8, 10 y 12 vamos nosotros a tratar en lo posible de que esos niños practiquen el fútbol porque estamos formando futuros jóvenes, futuros deportistas, futuros cracks aquí públicamente nos comprometemos a que el próximo año, si Dios quiere el gobierno de Renovación Tumbesina va a apoyar a todos los deportistas vamos a reunirnos con los clubes deportivos, vamos a retomar nosotros vamos a retomar la asociación de fútbol que la formamos las canchas deportivas, todas las plataformas, vamos a revestirlas con grasa sintético vamos a reunirnos también con los comités vecinales con ellos vamos a coordinar para tratar de ver su problemática de manera minuciosa y en el deporte vamos a contribuir a que todos los campos, a que todos los campos deportivos estén operativos y sean revestidos con grasa sintético compañero las llaves de deportes, las llaves de deportes, las llaves de deportes, las llaves de deportes 10 de octubre, lujo popular 10 de octubre, lujo popular 10 de octubre, lujo popular El plan de gobierno es tan amplio, es tan grande, nos gana la noche y no vamos a poder terminar nosotros de vertir las propuestas de San Francisco hasta Urcos. Pero si les prometemos trabajo, si les prometemos que nosotros vamos a trabajar, vamos a trabajar desde el primero de enero en la elaboración de proyectos, vamos a visitar esa municipalidad de puertas abiertas, vamos a gestionar, nosotros nos vamos a convertir en los defensores de tus derechos, a ti, que te corresponde esa pensión 65 y que se esquiva, que no tiene una instrucción real, una instrucción legal, nosotros nos vamos a convertir en tus defensores, para que llegue a ti por la orden mal, esa pensión 65 compañeros. Las llaves de los retos 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 Estoy seguro que el gobierno próximo, que si Dios quiere y el pueblo de Corrales lo vamos a ejercer, vamos a encaminarlo a su verdadero desarrollo. Todo depende de ti, debemos de continuar en esta tarea, vamos primero, seguimos primero y vamos a continuar esa voluntad que tú demuestras día a día. Quiero que continúe hasta el 7 de octubre y hasta después para llevar adelante el desarrollo de Corrales. Vamos a estar juntos, el día 19, tenemos un mitin en el tablazo. Queremos invitarte, mañana tenemos una caminata en Rialingal, quiero que estés presente. El mitin también en Cristales es el 22, queremos que estés presente en todos los actos que nos van a llevar nosotros a robustecer y a demostrar cuál es la fuerza de renovación tumecida en Corrales. Tienes que estar preparado para esos insultos, para las calumnias, para las difamaciones. Nosotros tenemos una coraza a prueba de balas, nada nos toca, puedan gritar, puedan blasfemar, pero jamás van a quitarnos esa fe y esa esperanza que tenemos de ver un Corrales mejor, de ver un Corrales nuevo, con tu apoyo, con tu apoyo lo vamos a ganar. Rangel Puchamos, gracias por la 시청idad poetry, muchas gracias. El 10 de octubre de su voto Lulón, el 10 de octubre de su voto Lulón, el 10 de octubre de su voto Lulón, el 11 de octubre de su voto Lulón. ¡No viste! ¡No viste! ¡Vamos a tomar su presente, no viste, no viste! ¡Vamos a hacer una caravana! ¡Vamos a hacer una caravana! ¡A los amigos de seguridad! ¡Hay movilidad! ¡Vira y vuelta! ¡Todo, en forma ordenada! ¡Vamos a demostrarle a todos Corrales! ¡Que Corrales ya decidió! ¡Marca las dos llaves! ¡En forma ordenada! ¡A la viva ciencia!